La comisaría de Huancayo reportó 24 menores desaparecidos en solo 5 meses. Según los datos estadísticos, se indica que de 10 a 15% son niños y la mayoría adolescentes. En la nota de prensa, 24 niños desaparecidos desde el inicio del año hasta el día de hoy. Estas son cifras que nos preocupan, cifras que nos dicen que algo está pasando dentro de la región. Además tenemos un tema, muchos de los temas de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes no son denunciados, por el contrario, son normalizados dentro de la sociedad. Eso es lo que tenemos que cambiar. Por ello se lanza el concurso Buenas Prácticas de la Sociedad Civil para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, donde podrán participar todos, presentando proyectos para generar mecanismos de seguridad. El proyecto ganador obtendrá un presupuesto para materializarlo. ¿Y quiénes pueden participar? Pueden participar las juntas vecinales, vasos de leche, cualquier tipo de organización vecinal que tenga presencia en el barrio puede participar. ¿En qué consiste? En que las asociaciones están divididas en tres categorías, protección, mejoramiento de infraestructura del barrio y tener actividades alternativas de recreación para los niños, niñas y adolescentes. Los barrios que se organizen y presenten esto y mantengan estas actividades hasta diciembre serán las calificadas. Se necesita un involucramiento de la sociedad civil organizada por juntas vecinales, asociación de viviendas, comités de vasos de leche y vecinos organizados. Todos estamos llamados a apoyar. Las instituciones públicas tienen que hacer su parte, lo están cumpliendo, pero es necesario que en el ámbito de la prevención también participe la comunidad.